¿Qué onda Emilio? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela wey? Es que me enfermé del estómago Ramiro y no quise venir así ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No mames Emilio! ¡De la que te perdiste! La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día Aparte de eso trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando Y como fue el cumpleaños de la maestra de historia le hicieron un pastel y también comimos pastel ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! Y le vino a cantar las mañanitas Alejandro Fernández ¿Alejandro Fernández? Sí, y luego nos sacaron al receso ¡Pero el receso duró tres horas! De seguro los profesores se fueron a juntas No, fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny Y le dijo que si nos daba un concierto y fue ayer ¿Bad Bunny dio un concierto en el receso? Sí, pero después de eso se terminó el receso Pero como la maestra de geografía no vino tuvimos dos horas libres y nos sacaron a jugar fútbol ¡Ay! ¿En serio todo eso me perdí? No, y espérate, como el director fue al mundial de Qatar también se hizo amigo del bicho Y ayer vino a conocer su escuela ¡Y de paso jugó con nosotros! A ver, espérate ¿El bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue Le, 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 le metieron un gol al bicho y lo hicieron enojar Sí, es bien nena Y después de eso como no vino el profesor de álgebra nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real Pero la neta sí estuvo bien aburrida la clase de hoy ¡Ay, hola! ¿Me prestan un peso? No, 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 ya van muchos pesos que te presto y hasta la fecha me hace de ver como unos... ¡Seis mil pesos! ¡Ay, ándenle! Ahora sí los necesito urgentemente Bueno, ¿y para qué los quieres? Para el concierto de Bad Bunny ¿Y tú piensas que pidiendo de peso en peso vas a juntar para su boleto? ¡Ay, pues claro! A ver, ¿cuánto llevas según tú? Pues hasta ahorita llevo mil trescientos ¡Ay, mil tres! ¿Mil trescientos? Sí, ¿por qué? ¡Profe, profe, profe, profe! ¿Qué pasó, hijo? ¿Me presto un peso? ¡No, no, no, hijo! Ya me sé esa tranza Hace rato también tu compañera Regina me vino a pedir prestado ¡Pero yo sí los necesito! Pues igual me dijo eso tu compañera Regina Y bueno, ¿para qué lo necesitan tanto? Para un boleto para el concierto de Bad Bunny ¡Ay! ¿Y a poco tú crees que pidiendo de peso en peso vas a juntar para comprar los boletos? Pues Regina en diez minutos de receso ya llevaba mil trescientos ¿Mil trescientos? Sí, ¿en serio que no tengo? Profe, es que me acabo de comprar ese pambazo Está bien, Sánchez, pero cuando me pidas una décima prestada no te voy a prestar nada Paso Tampoco tengo nada Paso Pues yo tengo una corrida Con su permiso, caballeros Sí trajiste tu quincena, ¿verdad, profe? Nunca pensé que fueras tan bueno, Emilio Es parte de la magia, profe A mí me ganó hasta los calzones Oiga, profe, ¿nos dejas salir a los demás a jugar a la cancha? Regina, quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha no les iba a poner actividades extra Ay, pero es que ya nos aburrimos Bueno, entonces les voy a poner actividades extra Ay, no No, profe, si así nos aburrimos, haciendo tarea nos vamos a aburrir más Pues entonces ni modo, no van a salir tampoco Ay, ándele, profe, ándele, porfa Si no guardas silencio, Regina, les voy a poner actividades extra Ay, no, nosotros queremos salir a la cancha, profe, porfa Es que ustedes no se aburren porque están jugando baraga A ver, ya, ya, está bien, ya, sálganse a la cancha, pues Gracias, profe Entonces, ¿qué? ¿Están listos para perder? Ya nos recupere mi quincena Ya, Ramiro, deja de estarte haciendo menso y ponte a ensayar mejor, ¿sí? Uy, ok, ok, ya Nada mal estaba preguntando algo de la coreografía al profesor Ay, Ramiro, ¿y a quién le preguntas? ¿Al profesor que tiene dos patas izquierdas? Mejor pregúntame a mí Ay, Regina, ¿cómo que tengo dos patas izquierdas? Ay, perdón, profe, es que los nervios Pero sí va a ir a bonito Y ahí es cuando las chicas damos dos vueltas y nos cargan Ay, pero nos cargan bien, ¿eh? Porque si nos tiran van a ver Pero ese día nos van a comer, ¿o sí? Ay, eres un debilucho, Ramiro Además, ni peso tanto ¿O sí? No, sí creo que hasta me salió una hernia Agárrame bien, Ramiro, me vas a tirar Es que tienes caca de perro en el zapato Agárrame No mames, Ramiro, te dije que me cargaras bien Es que tenías caca de perro en el zapato ¿En serio? No manches, Emanuel, ¿cómo que ya no vas a ensayar? Es que me voy a ir de vacaciones antes Ay, pues tú y tus vacaciones ¿Alguien más que quiera hacer mi chambelán? Ay, no, pues es un chico Además hueles a caca de perro Ay, pues qué groseros Emilio, Emilio, mira esa niña No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo Pero mío, sí ¡Mira esa niña, Ramiro! Emilio, ese es un niño con cabello largo No, mírala bien, es niña A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú Es niño Me voy a quitar la duda, Ramiro Ahorita vengo ¡Hola! Parece que están cayendo ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo ingreso, hijo? Ese, ese ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? A Emilio, es que se va a ligar a un niño ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña ¿Cuál niño, Ramiro? Ese Pero sí es una niña Otro ciego Que no, es un niño con cabello largo No, no, yo puedo ver que sí es niña Profe, acuérdese que usted también está medio ciego Puede ser el sereno, hijo Pero ya le está dando tremendo beso A ver Mocos Ramiro Tenías razón, no es niña Y se llama Juan Pero que conste que yo te lo dije, Emilio Tercos Malditos lentes engañosos Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, está lloviendo No ¿Está lloviendo? ¿En serio? Lo digo por ti, vienes como que muy primaveral, ¿no? Ya sé, pero está sabrosa el agua ¿Qué a ti no te gusta mojarte cuando está lloviendo? Sí Lo que no me gusta es que me piquen las nachas cuando me enfermo ¿Quién se enferma mojándose con el agua de la lluvia, Ramiro? Yo ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué onda, Gabo? Está padre tu paraguas Ah, gracias, pero no es mío Ah, ya, es de tu mamá No, de hecho es de un baboso que lo olvidó en los torniquetes del metro Bueno, pues está muy padre, Gabo Oye, Emilio, si quieres te comparto de mi paraguas Pareces perro de azotea Gracias, a mí sí me gusta Parecer perro de azotea No, mojarme con el agua de la lluvia Ah, está bien, allá tú ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Está sabrosa el agua, ¿no? Oye, Emilio, ¿qué no te estás mojando, hijo? Sí, ¿por qué? Pues porque te puedes enfermar, hijo Ahorita andan muy fuertes los catarros Pero a mí me gusta mojarme con el agua de la lluvia ¿A usted también le gusta, verdad, profe? No, ¿por qué? Pues porque no trae nada para cubrirse de la lluvia Sí trae un paraguas, chavos Nada más que en el metro lo dejé recargado en los torniquetes Para ir a comprar unos boletos Y ya cuando regresé ya no había nada De hecho, se parecía mucho al tuyo, Gabo ¿Ah, sí? ¿Qué casualidad? No, profe ¡Ah, miren, ya abrieron! Ya nada más pego la biografía Y ya terminé ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces? Haciendo la tarea de ciencias Ya nada más me falta copiar lo más importante de la biografía ¿Y qué no primero tenías que copiar lo más importante? Pues a eso voy Antes de pegarla Pues ya te... Sí es cierto No, hombre, qué inteligente, Ramiro Ahora voy a tener que despegarle y a ver si no se me rompe Porque ya no tengo otra Pues yo que tú me apuraba porque ya va a llegar el profesor ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, haciendo su tarea de ciencias ¿Y qué no antes tenías que copiar lo más importante antes de pegar la biografía? Sí, ya sé, pero se me olvidó y ahora la voy a tener que arrancar Ay, Ramiro Nada más dale la vuelta a la hoja Lo pones a la luz Y ya, lo vas copiando Sí es cierto De veras A ver, Emilio, ya entrégame tu tarea ¿Qué es esto, Emilio? Es que a mí sí se me rompió poquito ¿Poquito? ¿Emilio? ¿Emilio? ¡Emilio! ¿Qué quieres? Güey, ya baja la mano No mames, güey, ¿y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota que estaba saludando a la bandera Qué pinche vergüenza, me estaba viendo toda la escuela Ah, ya sé Voy a hacer como que me estaba rascando No, 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 profe Me estoy rascando, es que me dio comezón No, no, no estoy saludando a la bandera No, no, gracias, gracias Me estoy rascando Qué pinche vergüenza Güey ¿Qué pasó, güey? Saluda, idiota Ah, gracias, güey Sale, chavos, pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana Son unos 10, 15, 20, 50 ¡Nueve sellos, profe! ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57 ¡No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta! ¡No, todos son sus sellos! Mire, ahí dice, profe, Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? ¡No, profe! Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, ya, entonces el máximo de sellos son 57 ¡Profe, yo tengo 68 sellos! ¡68, Felipe! A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver ¡Felipe, esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas! ¡Oh, pues yo pensaba que de esos sellos, tú no, ya! ¿Qué haces, Emilio? ¿Dando un repaso para el examen de hoy? ¡No mames! Si es cierto, el examen se me olvidó que iba a ser hoy Pues yo que tú me ponía a estudiar ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? O mejor ponte a rezar Pues yo iba al baño Ahorita regreso Me llevo tu libreta, Emilio ¡Ey, no, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? Sí, pásale ¿Pero me puedes explicar por qué te llevas de la libreta de tu compañero al baño? Ah, pues, para darle un repaso, para su examen ¿Examen? ¿Cuál examen? ¿Dije examen? Quise decir, papá, para estar actualizado Bueno, pásale, pásale Ten, Emilio, gracias ¡Oye, Ramiro! ¡Me faltan tres hojas! ¡Ah, sí! Pero no te preocupes Ya pasé a poner una queja para que pongan papel en el baño de los hombres ¡Ramiro! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué? Oye, y a ver si ya te vas comprando libretas mejores Creo que me rocé Oye, Ramiro Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? ¡Claro que no, Emilio! Esta es mi pluma ¡No! Esta es mi pluma Porque hasta está mordida de la tapa Y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa Pues yo también siempre las muerdo de la tapa Mira ¡Qué pinche asco! Ya va a abrirse mi pluma ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? ¡15 pesos! No es cierto Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería ¡Ah, pues entonces la vieja me vio la cara! Pues no sé Pero esa pluma es mía A ver, chavos ¿Qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero Ya me robó mi pluma A ver, Emilio Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Que no, Emilio! ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? ¡Sí, profe! Y si no, aquí estaría mi pluma Mi pluma ¡Qué curioso! Aquí estaba mi mochila Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro ¡Dú! ¡Te dije, Emilio! Aquí en el salón no hay rateros, hijo Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio ¿Qué torta, profe? ¡Mi torta que dejé ahí en mi escritorio! A ver, mendiga, bola de rateros ¿Quién agarró mi torta? ¡Esto si no se hace negro el avocato, profe! Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina ¡Ah, no! Pero si casi te vas atrás de ella ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie No, ya, neta, Emilio Neta, en serio, ya No, pero es que yo no volteé a ver a nadie Te lo juro, Regina Ya, Regina, ya, bebé Vente para acá No se vale que tú estés llorando ¡Ay, tú ni te metas, metiche! Esto es entre Regina y Emilio A mi amiga no le vas a estar hablando así Primero cuida tus palabras, güey Oye, Regina, Ramiro, solamente Solamente que Luego te defiendo, Ramiro Es que ni siquiera yo No, ya, Emilio Ya, neta Vete para allá, por favor Siempre me haces lo mismo, Emilio Ahora resulta que siempre te hago lo mismo Neta, ya, Emilio Vete para allá Deja que se tranquilicen las cosas Y ahorita lo platican y lo arreglan Ya, vente, Emilio Neta, ya Si no te quiere creer Es muy su problema ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho Y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya Hay que tranquilizarnos un chingo Hay que dejar que se tranquilicen Y ahorita que lo platiquen ellos Opino lo mismo que esta metiche A ver, ¿cómo que metiche, baboso? Es que tú no me entiendes, Regina Yo lo amo A ver, Valeria ¿Cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí Y todavía lo quiere perdonar Es que... No, tú cállate, Valeria Cállate ya, neta A lo mejor ya está muy arrepentido Realmente ¿O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno? ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos Bueno, Emilio tiene razón A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo Le puso el cuerno con su mejor amiga Bueno, sí se equivocó, la verdad Y después le puso el cuerno con su prima Bueno, ya con la prima Ya es el colmo Pero... Y también tenía mensajes con su hermana Pero es que yo... ¡Ay, tú cállate ya, Valeria! Ok ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado Zángano Maldito Infeliz No tiene perdón ni de Dios Bueno, pero es que a lo mejor y... ¡Pero es que a lo mejor nada, Valeria! ¡Abre los ojos! ¿Tú no vas a decir nada, Ramiro? Amiga, date cuenta Como que huele a obo, ¿no? ¿Qué es obo? ¿Eh? Ay profesor, ¿sabe que con una sola palabra puedo hacer que pase la mayor vergüenza de toda su vida? No Ramiro, no, espera, no la digas Solo espero que se acuerde de aquella vez que me reprobó en el examen de inglés No Ramiro, por favor no la digas Lo siento, ya es muy tarde Ramiro, te lo suplico, es muy joven No, voy a disfrutar este momento Es que no entendí que es obo ¡Ramiro, no! ¡Esta! Emilio, 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 Regina se está besando con Miguelito en el salón ¿Qué? A ver, vamos Ay Regina, tú me haces los días más felices ¡Regina! O sea que me dejaste por andar con este chaparro Oye, yo no soy chapado, mis genes dicen que por lo menos voy a crecer 1.90 Emilio, ¿qué cómo no quería que te dejara? Nunca me pela, siempre te la pasas con tu amigo Mira Regina, Emilio será cuatro ojos, visco, feo, se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro Bueno, ya, si sigue modestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido Ahora sí, desgraciado chaparro No, Emilio, no te comprometas Tienes razón, Ramiro, vale más mi dignidad Voy a poner la otra mejilla A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso No, yo sí le doy en su madre No, 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 Ramiro, contrólate amigo, contrólate Ey, 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 chavos, ¿qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien No entiendo, Miguelito, habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza ¿Por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame Este piojo ya no brinque en ese cabello Pues no sé tú, mi Manuel Angas Pero yo con un jugo natural y un cigarrito Tengo energía para todo el día ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco No cabe duda Un verdadero desayuno de campeones ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel ¿De dónde sacó esa sopa estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente Y que se me apendeja y que se la quito Profe, no lo puedo creer ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre Y yo no Bueno, no mucho ¡No! Que no puedo creer que no invite Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta ¿Estás llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito todas las mañanas Sin falta Por eso estoy en forma Sí, pero en forma de alambre ¡Claro que no, profe! Esto es puro músculo ¡Corran! ¡Corran! ¿Que ahí abrieron la puerta? ¡No! ¡Me viene persiguiendo un indigente que le quité su sopa! ¡Je! ¡Pobre Emilio! ¡Qué suerte se carga el chavo, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Un jugo natural! ¿Y qué más? Sargento Quítele las mordazas para que digan sus últimas palabras antes de que los fusilemos No me importa morir Si tengo que morir por mi patria Por dos Sargento ¡Desenfunde! ¡Soldado! Quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa Pues yo quiero que sepa que ¡Se lo agradezco! Le di un toque exquisito ¡Apunte! Hasta siempre, soldado Nos vemos en la otra vida, mi general ¡Fuego! Ok, ¿y usted me va a inyectar? Sí, nada más descúbrase tantito el brazo Sí, cómo no Ok, pues ahí voy ¡Ay, no, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal No, no, yo he visto más chiquitas Señor, por favor, hay que ser rápidos porque hay más gente esperando Bueno, pero hágalo rápido, por favor Sí, señor, no duele, ahí voy ¡Espera, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! Bebenita, que no me voy a cansar de decirte que tu mamá cocina bien rico Oye, gracias, bebé ¿Y te gustó la torta? Sí, está muy rica, bebé Oigan, sí saben que no se puede comer en el salón, ¿verdad? Deja de estar molestando, Ramiro ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien nos diera un cacho de torta a mi amigo y a mí Probablemente el profesor no se entere ¿No crees, Emilio? Oh, sí, 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 sí Sería una pena que el profesor se enterara Y que la sacara por estar comiendo en el salón Bueno, ya, está bien Pero no le vayan a decir nada al profesor, ¿vale? Tengan Gracias, Regina Creo que estoy muy ciego para ver qué están comiendo Más te vale ¿Ya podemos sacar la gelatina, bebé? Mmm, está muy rica Dile a tu mamá que le quedó delicioso a la gelatina Gracias, bebé Y yo le digo Como que ya empiezo a ver otra vez que están comiendo ¿Me dan? No, Ramiro Ya te dimos de la torta No seas encajoso Ah, no Profesor No, no, ya cállate, cállate, cállate ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Se puede saber por qué están comiendo en el salón? ¿Sin invitarme? Pinche chismoso, Ramiro ¿Quieres, profe? Neta que no te vamos a volver a convidar de nuestra torta ¡Cállate, Ramiro! ¡Sáltico! ¿Pero yo por qué? Si las que están comiendo en el salón son ellas Pues porque no me dijiste antes Ella no me tocó torta Oye, profe ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam Sí, Regina Pásale, pásale, hija ¿Qué pasó? ¡Guardamos silencio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! Hola ¡Holi! Al rato te viene el receso, güey Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Mmm, aquí, profe Amiga, amiga Dice mi amigo que estás muy guapa Que si le pasas tu número ¡Ramiro! No, no, no es cierto, amiga No, no es cierto Bueno, sí Sí, estás muy guapa Pero no quiero tu número ¿Nada más te mandaron esta circular? Mmm, sí, profe Me dijo la maestra Miriam que es para la junta Bueno, está bien, ten Dile a la maestra Miriam que gracias Sí, profe, gracias Al rato nos vemos en el receso, ¿vale? Emilio, ya se va tu novia ¡Despídete! ¡Que no, Ramiro! Bueno Adiós Bye Gracias, profe Ya, 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 chavos Ya estuvo bueno de rajo Hay que seguirle ¡Que no! ¡No quiero nada! Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos Ok Pero solamente te pregunté si querías una pastilla Mi amor ¡Que no! ¿Qué parte de que no quiero nada no entiendes? Está bien Estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días ¡Ah! Es eso A ver, bebé, tranquila Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar Se te van a quitar los cólicos rapidísimo ¡Ay, no, Emilio! ¡Te lo dije! ¡Ya se está convirtiendo en agua! ¡No, no, no, Ramiro! ¡No es eso! Es algo muchísimo peor ¡Ah! ¿Lele pancha? Sí ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eh, Ramiro! ¿Por qué te vas? No me pienso qué edad Cuando ella está así Agarra parejo Dijo que yo ni siquiera soy su novio ¡Ay, creo que me manché! Pues sí, mi vida ¡Ah! Pero es Ramiro ¿Ya ves que luego se le pasa lo sentido? ¡Bien, bien! ¡Otra vez! ¡No, baboso! ¡De eso no! ¡Siempre la cagas! ¿Y ahora qué dije? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Las perritas en el table dicen papi ven, ven Si me ven, si me ven Los cabrones en el barrio dicen que hubo le... ¡Mira, Emilio! ¡Tócale, tócale, tócale! ¿A ver? No, pues sí, está un poquito duro ¿Un poquito? ¡Parecen piedras, Emilio! ¡Sí! Sí, parecen piedras Pues desde que estoy yendo al gimnasio he visto muchos cambios en mí No me lo tomes a mal, Emilio Pero tú para mí estás un poco desnutrido, pálido y ojeroso ¡Oye! Eso es de tanto estudiar, no porque yo quiera estar así Pero bueno, ¿cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo Llevo tres días yendo al gimnasio Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio ¿Estar sano y fuerte? ¡No, Emilio! Ser stripper y trabajar de eso Dicen que ganan muy bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio de que vayamos juntos al gimnasio ¡No me digas, Ramiro! ¿Tú también estás yendo al gimnasio? Sí, ¿usted también? Sí, yo también ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido, pálido y ojeroso ¡Que es porque estudio mucho! Si usted no nos dejara tanta tarea, tal vez no estaría así Sí, sí, lo que digas, hijo Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro Ese sueño de ser strippers no se va a cumplir solo ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo Estaba entrenando Pero tú qué vas a saber de artes marciales Y se ve que nunca has practicado Pues no, no tengo por qué No tengo con quién pelearme Pues deberías de practicar alguna defensa personal Porque nunca se sabe Mira, esta llave se llama la silenciadora ¡Ay, ay, ayuda ya! Aguanta, aguanta ya, Ramiro, ya ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ayudo, Ramiro! ¡No, no, 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 profe! ¡No, espere, no! ¡Espere, profe, espere! Nada más le estaba enseñando una llave ¡Ah, menos mal! Ya estaba a punto de sacar mis mejores técnicas de defensa personal Sí me dolió ¿Usted practicaba defensa personal? ¡Ah, bueno, la verdad, sí! Y era muy bueno ¡Mire, esta llave se llama el golpe mortal! ¡Ayuda ya! ¡Me doy, me doy, profe, 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 profe! Bueno, al rato seguro se despierta Eso espero ¡Emilio! ¡Emilio! Oiga, profe, seguro que va a despertar Emilio Porque yo no creo que se... ¡Quítese, maestra! ¡Buenos días, chavos! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedes mal a todos A ver, Ramiro, ¿no escuchaste, hijo? Dije que no quiero ir ni una sola voz ¡Se me callan todos! No, sí viene enojado ¡Saquen una hoja y una pluma, chavos! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! Donde le picaron la cola que le echen vaselina ¿Alguien dijo algo? ¡Eso creí! ¡Pregunta número uno! ¿Por qué estaré enojado, Emilio? ¡No sé! Y no quiero ser el baboso que pregunte ¡Profe! ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante Porque me acabas de interrumpir en medio del examen ¿Por qué viene enojado? ¡Pues porque perdió México, hijo! ¿Por qué aposta voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe Siempre perdemos ¡Pues sí! ¡Pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos! ¿Y a quién le apostó? ¡Pues Argentina! ¡Ah, pues está bien, ¿no, profe? ¡Ganaron! ¡Pues sí! ¡Pero mi mujer apostó a que si ganaba México ¡Me daba el divorcio! ¡Maldita sea, perdió! ¡Moraleja! Entre más mojado el chango ¡Más duro se pone el pájaro! ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa ¡Ja, ja, 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 ja! Entre más mojado el chango ¡Más duro se pone el pájaro! ¡Ja, ja, 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 ja No, pero necesito aprobar su materia, Emilio ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen chapulín colorado! Y le dice a su mamá ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Cállate, Emilio! ¡Estoy actuando! ¡Y tengo más, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No! ¡No, profe! ¡No! ¡Ni Dios lo quiera! ¡No! ¡Capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos! ¡Son muy buenos mis chistes! ¡Profe, entonces qué calificación saqué! ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste cinco! ¿O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes? ¿O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro? ¡Sí! ¡Sí! Porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a ocho! ¡¿A ocho?! Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos ¡Pero mi gente sí, ¿no? ¡Profe, no se vaya! ¡Uno enojado dice muchas cosas! ¡Usted está a nivel de chuponcito! ¡Chavos! ¡Les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos! ¡No, no, 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 profe! ¡La vez pasada me calificaron bien mal! ¡Me pusieron 10 preguntas malas! ¡Ah, pues por eso! ¡Porque no tenías 10 preguntas malas! ¡Tenías 14! ¡Ah, pero bueno! Aquí el punto es que me calificaron mal ¡Entonces lo califico yo y punto! ¡No, no, no, no! ¡Tampoco usted, profe! ¡La vez pasada me perdió mi examen! ¡Sí! Y misteriosamente apareció un día después y en tu mochila y con todas las preguntas buenas ¡Mejor si lo calificamos entre todos! Ok, ¿entonces ya todos tienen examen? Ramiro, la 3 la tienes mal ¿Te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien Por eso no todos debemos de ser parejos, profe porque yo me expuesto mucho más que todos estos burros ¡Regina, por favor, siéntate y cállate, hija! No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar ¡Y... ¡No se deje, profe! ¡No se deje! Pues yo no pienso discutir con una niña porque la autoridad aquí soy yo ¿Oy, Lu? Aunque no lo crean, Ramiro Sí, Regina Además solamente es un punto Tú cállate, baboso que contigo no estoy hablando ¡Oye, a mi amigo no le vas a hablar así! ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Eh, bueno Amigo, amigo, pues... ¡Regina, además tú ya sacaste 10, hija! ¿Qué más quieres? Pues sí Pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso Y digo, Ramiro, Ramiro Es que no se vale, profesor Y ni empieces a llorar aquí Mejor salte ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No! ¡Pase! ¡Pase! ¡Lleve su tarea recién hecha en casa! Ramiro, por favor ya te dije que te lo pago mañana sin falta ¡Que no, Manuel! ¡Anca, se entiende! ¿Que no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Vaya Ok, pues regreso mañana Sí, ándale, ándale Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas ¡Eh! ¡Eh! ¡Se le cayeron! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! ¡Ramiro, no puedes hacer eso! ¡No, sí, mira! ¡Lleve su tarea recién hecha en casa! Ramiro, dame la de química, porfa ¡Claro que sí, güerita! ¡Serían treinta pesos! ¿Treinta pisos? Es eso, reprobar química Y ya sabes cómo es la maestra Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima ¡Te quité treinta! ¡Pase y lleve sus tareas! ¡Me refería a que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha! Eso es hacer trampa Y de por sí están tontos Tranquilízate, Emilio Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar Pues yo no sé, Ramiro Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana Me urgen Ah, sí, profe Llevo un examen incluido esta semana ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con 10? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe Me parece un precio razonable ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense Oye, ¿qué acabo de ver? ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de ver... Acabo de ver una cosa horrorosa ¿Qué viste? Mira para allá Pues yo nada más veo al profe ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que... es que se le ve... se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe Para mañana, chavos Así que ya saben, ¿eh? Se los encargo mucho Ahora sí, Emilio ¿Qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo No en el techo Sí, profe No, es que estaba viendo que hay goteras Ah, bueno... Bueno, pero ya, ¿qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno, es que los escritorios no son para sentarse Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo! El brazo es lo que se remarca mucho, es lo que le quería decir, profe Ay, chavos Por favor, ¿qué me hacen? Y eso que nada más llevo tres días yendo al gimnasio Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? Los de allá atrás, si no guardan silencio, los voy a sacar No, no, ya, ya, ya A ver, ya, ya, sálganse, sálganse Eh, Ramiro, ¿puedes silenciar tu celular? Pero yo no soy Está bien, Ramiro, perdón Eres tú, Regina ¿Podrías silenciar tu celular, por favor? Ay, no, ¿por qué? Pues porque no me puedo concentrar Tu pepepepe, lo tengo en los oídos Pues yo no tengo la culpa de que no tengas vida social, baboso Dame paciencia, Dios, por favor No, ya, ya, Regina, ya, por favor Oye, ¿qué te pasa? Dame mi celular Claro, cuando termine la clase te lo doy con mucho gusto ¡Ay, baboso! Cállate, cállate, cállate A ver, ya estuvo suave, chavos ¿Quién está con su pepepepe? Ah, eres tú, Emilio Dame ese celular, por favor, hijo Eh, no, 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 no Es que este celular es de Regina Y ella cuando... Y yo... No, no, nada, Emilio Desde hace rato estás moleste y moleste con tu celular Pero es que yo y este... ¿Verdad que es tuyo, Regina? Ay, no, claro que no Ese celular jamás lo había visto en mi vida Pero cómo no va a ser tuyo Si yo y hace rato y tú... Ok, vamos a la dirección Emilio Hoy toca educación física Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants Pues no me importa Porque además ni vamos a salir a jugar Porque hay contingencia ambiental Esas son puras tonterías, Emilio Claro que no, Ramio Sale, chavos Vámonos a echar la reta Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? Ah, que la... Ahora, ¿por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental Y no podemos estar afuera Por favor, Emilio Esas son puras tonterías, hijo No son tonterías, profe Nos podemos morir ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? Es que en serio, profe Ya, ya, ya Si no quieres salir, no salgas Pero a nosotros no nos estés molestando Vámonos Es que por eso ni traje el pants Pues ese es tu problema, Emilio ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca, hijo? No mames, ya terminó la clase ¿Está ocupado? Ah, sí, sí estoy ocupado Ah, eres tú, Emilio Eh, sí, sí soy yo, güey ¿Quién está? Emilio, güey Aguanta, 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 aguanta No mames, Ramiro No me tomes fotos Sonríe, Emilio No, Ramiro No las vayas a compartir en el grupo, eh Güey, mira qué cagado No mames, güey Me la pasas ¿Qué están haciendo, chavos? Hasta ya se escucha su griterío Profe, me están tomando fotos ¿Eres tú, Emilio? Sí Hijo, mano En mis tiempos nos echaban cubetadas de agua Ustedes disculpen la palabrota Pero eran bien pasados de pistola los chavos Profe, no les dé ideas Bueno, chavos Ahorita nos vemos en el salón No vayan a llegar tarde, eh Sí, profe No, no mames, Ramiro ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Sale, chavos Copien rápido Ya voy a borrar porque ya vamos a salir No, profe No, borre Espérese Ya, profe Ya terminé Ya me puedo ir Espérate, Ramiro Hay que esperar a todos tus compañeros Para que salgamos juntos Y es que se tardan mucho, profe ¿Ya, Emilio? Ya voy Con... Con... Consti... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias Me... Meji... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias Los símbolos... Los símbolos... Los símbolos... Los símbolos patrios Préstame tu libreta Yo lo anoto No, Ramiro Hazlo con letra cursiva Ay, si lo hago con letra cursiva Me voy a tardar años Bueno, entonces dame mi libreta Pero apúrate, Emilio Ya, ya casi Antecedentes Históricos Emilio Ya me quiero ir, viejo Que te linda el profe por mensaje Espérate, Felipe Ya casi termino ¿Ya? No Todavía no Ya, ya termi... Y no te doy otra nomás Porque... Ay, no, qué calor Ya, Regina Mejor te hubieras bañado Sí me bañé, baboso Que a ti te guste oler a cola No es mi problema Yo también me bañé No, Ramiro Creo que ahora sí no te bañaste Emilio Bueno, a lo mejor Y no me dio tiempo para bañarme Pero tampoco me estoy echando litros de perfume Por eso hueles a axila sudada Claro que no Bueno, puede que poquito Echate perfume Para que no apestes el salón Que no Ay, mis ojos ¿Qué? Que me echaste perfume en los ojos A ver, chavo ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? Que Regina me echó perfume en los ojos Ay, me voy a quedar ciego para siempre A ver, Regina Dame el perfume, por favor No, profe Suéltelo Ay, mis ojos Ay, Regina Esto quema ¿Qué es eso? A ver, Regina Ya dame el perfume Ahorita te lo voy a dar Ah, ah Yo tengo... Daje Ay, ¿por qué me quité los lentes? Por baboso Yo traje dos tortas de salchicha Un jugo y una naranja ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria Y un chesco ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón Y el profe nos va a descubrir No me digas que no te gusta la birria, Emilio Pues sí, pero... Pues entonces cállate Y agradece que yo no traigo Tortas de salchicha a diario Ok, ya está bien Ya vamos a comer La verdad no están tan mal Tus tortas de salchicha, Emilio Mmm, mmm Eso sí Ay, güeyes, no mames Ya apestaron todo el salón a carnitas Para tu información No son carnitas Es birria Que no es lo mismo Güey, neta Ya dejen de estar tragando Ya apestaron todo el salón Ay, no me digas Que no te gusta la birria No, no me gusta, guácala Y si siguen tragándole Voy a decir al profe Pues no nos importa, fíjate No, no, Ramiro Sí nos importa Porque nos pueden suspender Bueno, pues si no les importa ¡Profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio Están comiendo en el salón Ya decía yo Que el río de los remedios No huele a carnitas, chavos Profe, para su información No son carnitas Es birria No es lo mismo Por cierto, profe ¿A usted le gustan Los tacos de birria? Que si me gustan Me encantan, chavos Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? Claro que sí Ramiro ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco Yo te pongo un punto extra Con salsa o sin salsa Échale poquita Es que si no pica, no sabe Profe, yo ya terminé mi examen Ah, está bien, pásamelo Te lo voy a calificar de una vez Güey, es que no mames No se apuran Aquí está, profe A ver, ¿y el nombre? ¿Qué? ¿El nombre? Pero sí lo puse Pues sí, pero empezando por el apellido Ah, ¿empezando por el apellido? Ay, perdón Es que no leí bien No, pues es que ese es el problema Nunca leen Nunca Está bien Ey, ey, ey ¿Por qué no tienes contestada la 3? ¿Que la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo Ay, perdón Es que esa se me olvidó responder A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación Sí, perdón Güey, yo te olvido pasarme la 3 Y la 7 también está mal ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 La 8 la tienes mal Bueno, pues no ¿Dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla No se te olvida la cabeza porque la trae puesta Deja de estar distrayando a tus compañeros Tú ya estás reprobada ¿Qué? ¿Pero por qué estoy reprobada? ¿Por qué no contestaste las preguntas de atrás? Ay, pero es que no me dijeron Por eso yo les dije Revisen bien el examen Ok, ya está bien No, pues tú vas a tener que repetir el semestre ¿Qué? Con la pena ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente no me fue Porque este valía para todas las materias O quiere repetir toda la prepa Bueno, está bien Ya, repita el semestre Ya ni modo Pues sí, ya ni modo Para la otra lees bien los exámenes Ya, vete a sentar No, mami Consúlenme Serían 135 pesos, señora Buenas tardes, caballero Encontró todo lo que buscaba ¿Emilio? No, no, caballero Mi nombre es Alfonso No, no, Emilio Si eres tú Que no No, no Yo me llamo Alfonso Enríquez Emilio, ya te vi ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien Sí soy yo ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA Es que no hay trabajo de lo que estudié Y por el momento estoy trabajando aquí Pues qué mal, Emilio Pero si tú siempre nos decías a todos Que íbamos a hacer unos muertos de hambre Que por qué no le echábamos ganas a la escuela Y no hacíamos la tarea Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía Que pusiéramos un puesto de tacos Y terminé poniéndolo yo ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo Ya voy a abrir mi tercera sucursal Tengo dos casas Dos camionetas Tres carros ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba El profe terminó trabajando para mí Hijo, lo de los tacos deja más que lo de ser maestro ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Emilio, despierta a tu compañero, por favor Sí, profe Ramiro Ramiro, te habla el profe Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones ¿Qué? Y se supone que el loco soy yo No mames, ya terminó la clase ¿Está ocupado? Sí, sí está ocupado Ah, eres tú, Emilio Sí, sí, soy yo, güey ¿Quién está? Emilio, güey Aguanta, 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 aguanta No mames, Ramiro No me tomes fotos Sonríe, Emilio No, Ramiro No las vayas a compartir en el grupo, eh Güey, mira qué cagado No mames, güey, me la pasas ¿Qué están haciendo, chavos? Hasta ya se escucha su griterío Profe, me están tomando fotos ¿Eres tú, Emilio? Sí ¡Hijo, mano! En mis tiempos nos echaban cubetadas de agua Ustedes disculpen la palabrota Pero eran bien pasados de pistola los chavos Profe, no les dé ideas Bueno, chavos Ahorita nos vemos en el salón No vayan a llegar tarde, eh Sí, profe No, no mames, Ramiro ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Salen, chavos Copien rápido Ya voy a borrar Porque ya vamos a salir No, profe No, borra Espérese Ya, profe Ya terminé Ya me puedo ir Espérate, Ramiro Hay que esperar a todos tus compañeros Para que salgamos juntos Y es que se tardan mucho, profe ¿Ya, Emilio? Ya voy Con... Con... Consti... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias Me... Meji... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias Los símbolos Los símbolos ¡Los símbolos patrios! Préstame tu libreta Yo lo anoto No, Ramiro Hazlo con letra cursiva Ay, si lo hago con letra cursiva Me voy a tardar años Bueno, entonces Dame mi libreta Pero apúrate, Emilio Ya Ya casi Antecedentes Históricos ¡Emilio! Ya me quiero ir, viejo Que te lo de el profe por mensaje Espérate, Felipe Ya casi termino ¿Ya? No Todavía no Ya Ya termi... Ne Y no te doy otra Nomás Porque... Ay, no Qué calor Ya, Regina Mejor te hubieras bañado Si me bañé, baboso Que a ti te guste oler a cola No es mi problema Yo también me bañé No, Ramiro Creo que ahora sí no te bañaste Emilio Bueno, a lo mejor Y no me dio tiempo para bañarme Pero tampoco me estoy echando litros de perfume Por eso huele esa axila sudada Claro que no Bueno, puede que poquito Echate perfume Para que no apestes el salón Que no Ay, mis ojos ¿Qué? Que me echaste perfume en los ojos A ver, chavo ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? Que Regina me echó perfume en los ojos Ay, me voy a quedar ciego para siempre A ver, Regina Dame el perfume, por favor No, profe Suéltelo Ay, mis ojos Ay, Regina Esto quema ¿Qué es eso? A ver, Regina Ya dame el perfume Ahorita te lo voy a dar Ah, ah Yo tengo... Daje Ay, ¿por qué me quité los lentes? Por baboso Yo traje dos tortas de salchicha Un jugo y una naranja ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria Y un chesco ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón Y el profe nos va a descubrir No me digas que no te gusta la birria, Emilio Pues sí, pero... Pues entonces cállate Y agradece que yo no traigo Tortas de salchicha a diario Ok, ya está bien Ya vamos a comer La verdad no están tan mal Tus tortas de salchicha, Emilio Mmm Mmm Eso sí Ay, güeyes, no mames Ya apestaron todo el salón a carnitas Para tu información No son carnitas Es birria Que no es lo mismo Güey, neta Ya dejen de estar tragando Ya apestaron todo el salón Ay, no me digas que no te gusta la birria No, no me gusta, guácala Y si siguen tragándole Voy a decir al profe Pues no nos importa, fíjate No, no, Ramiro Sí nos importa Porque nos pueden suspender Bueno, pues si no les importa ¡Profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio Están comiendo en el salón Ya decía yo que el río de los remedios No huele a carnitas, chavos Profe, para su información No son carnitas Es birria No es lo mismo Por cierto, profe ¿A usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan Me encantan, chavos Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? Claro que sí Ramiro ¿Me comidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco Yo te pongo un punto extra Con salsa o sin salsa Échale poquita Es que si no pica, no sabe Profe, yo ya terminé mi examen Ah, está bien, pásamelo Te lo voy a calificar de una vez Güey, es que no mames No se apuran Aquí está, profe A ver, ¿y el nombre? ¿Qué? ¿El nombre? Pero sí lo puse Pues sí, pero era empezando por el apellido Ah, era empezando por el apellido Ay, perdón Es que no leí bien No, pues es que ese es el problema Nunca leen Nunca Está bien Ey, ey, ey ¿Y por qué no tienes contestada la tres? ¿Que la tres no la tengo? Pues yo aquí no la veo Ay, perdón Es que esa se me olvidó A mí se me va a olvidar Ponerte tu calificación Sí, perdón Uy, se te olvidó pasarme la tres Y la siete también es mal ¿La siete la tengo mal? ¿Y también la ocho? La ocho la tienes mal Bueno, pues no ¿Dónde está la respuesta de la pregunta nueve? Ah, es que la nueve también se me olvidó responderla No se te olvida la cabeza porque la traes puesta Deja de estar distrayando a tus compañeros Tú ya estás reprobada ¿Qué? ¿Pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás Ay, pero es que no me dijeron que también me olvidó Por eso yo les dije Revisen bien el examen Ok, ya está bien No, pues tú vas a tener que repetir el semestre ¿Qué? Con la pena ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligencia lo mejor No tomas de su examen Porque este valía para todas las materias Ok, ya está bien O quiere repetir toda la prepa Bueno, está bien Ya, repita el semestre Ya ni modo Pues sí, ya ni modo Para la otra lees bien los exámenes Ya, vete a sentar Consúlenme Serían 135 pesos, señora Buenas tardes, caballero Encontré todo lo que buscaba ¿Emilio? No, no, caballero Mi nombre es Alfonso No, no, Emilio Si eres tú Que no No, no Yo me llamo Alfonso Enríquez Emilio, ya te vi ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien Sí soy yo ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA Es que no hay trabajo de lo que estudié Y por el momento estoy trabajando aquí Pues qué mal, Emilio Pero si tú siempre nos decías a todos Que íbamos a hacer unos muertos de hambre Que por qué no le echábamos ganas a la escuela Y no hacíamos la tarea Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía Que pusiéramos un puesto de tacos Y terminé poniéndolo yo ¡Ja, ja, ja! ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo Ya voy a abrir mi tercera sucursal Tengo dos casas Dos camionetas Tres carros ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba El profe terminó trabajando para mí Sí, hijo Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Emilio, despierta a tu compañero, por favor! Sí, profe Ramiro Ramiro, te habla el profe Sí, sí Ya vi que ya trajo los limones ¿Qué? ¡Y se supone que loco soy yo! Paso Tampoco tengo nada Paso Pues yo tengo una corrida Con su permiso Caballeros Sí trajiste tu quincena, ¿verdad, profe? Nunca pensé que fueras tan bueno, Emilio Es parte de la magia, profe A mí me ganó hasta los calzones Oiga, profe ¿Nos dejas salir a los demás a jugar a la cancha? Regina, quedamos en que si no me molestaban con salir a la cancha No les iba a poner actividades extra Ay, pero es que ya nos aburrimos Bueno, entonces les voy a poner actividades extra Ay, no No, profe Si así nos aburrimos, haciendo tarea nos vamos a aburrir más Pues entonces, ni modo No van a salir tampoco Ay, ándele, profe Ándele, porfa Si no guardas silencio, Regina Les voy a poner actividades extra Ay, no Nosotros queremos salir a la cancha, profe Porfa Es que ustedes nos aburren porque están jugando baraga A ver, ya Ya Está bien, ya Sálganse a la cancha, pues Gracias, profe Entonces, ¿qué? ¿Están listos para perder? Ya nos recupere mi quincena Ya, Ramiro Deja de estarte haciendo menso y ponte a ensayar mejor, ¿sí? Uy Ok, ok, ya Nada más le estaba preguntando algo de la coreografía al profesor Ay, Ramiro, ¿y a quién le preguntas? ¿Al profesor que tiene dos patas izquierdas? Mejor pregúntame a mí Ay, Regina ¿Cómo que tengo dos patas izquierdas? Ay, perdón, profe Es que los nervios Pero si baila bonito Y ahí es cuando las chicas damos dos vueltas y nos cargan Ay, pero nos cargan bien, ¿eh? Porque si nos tiran van a ver Pero ese día nos van a comer, ¿o sí? Ay, eres un debilucho, Ramiro Además, ni peso tanto ¿O sí? No Sí, creo que hasta me salió una hernia Agárrame bien, Ramiro Me vas a tirar Es que tienes caca de perro en el zapato Agárrame No mames, Ramiro Te dije que me cargaras bien Es que tenías caca de perro en el zapato ¿En serio? No manches, Emanuel ¿Cómo que ya no vas a ensayar? Es que me voy a ir de vacaciones antes Ay, pues tú y tus vacaciones ¿Alguien más que quiera hacer mi chambelán? Ay, no, pues es un chico Además, hueles a caca de perro Ay, pues qué groseros Emilio, Emilio Mira esa niña No, Ramiro Como que siento que no es mi tipo Pero mío, sí Mira esa niña, Ramiro Emilio, ese es un niño con cabello largo No, mírala bien Es niña A ver, Emilio Te recuerdo que aquí el ciego eres tú Es niño Me voy a quitar la duda, Ramiro Ahorita vengo Hola Parece que están cayendo ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo, ingreso, hijo? ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? Emilio Es que se va a ligar a un niño ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan Nada más que piensan que ese niño con cabello largo es niña ¿Cuál niño, Ramiro? Ese Pero sí es una niña Otro ciego Que no Es un niño con cabello largo No, no Yo puedo ver que sí es niña Profe, acuérdese que usted también está medio ciego Puede ser el sereno, hijo Pero ya le está dando tremendo beso A ver Mocos Ramiro Tenías razón, no es niña Y se llama Juan Pero que conste que yo te lo dije, Emilio Tercos Malditos lentes engañosos Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, está lloviendo No ¿Está lloviendo? ¿En serio? Lo digo por ti Vienes como que muy primaveral, ¿no? Ya sé Pero está sabrosa el agua ¿Qué a ti no te gusta mojarte cuando está lloviendo? Sí Lo que no me gusta es que me piquen las nachas cuando me enfermo ¿Quién se enferma mojándose con el agua de la lluvia, Ramiro? Yo ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué onda, Gabo? Está padre tu paraguas Ah, gracias Pero no es mío Ah, ya Es de tu mamá No, de hecho es de un baboso que lo olvidó en los torniquetes del metro Bueno, pues está muy padre, Gabo Oye, Emilio Si quieres te comparto de mi paraguas Pareces perro de azotea No, Gabo Gracias A mí sí me gusta Parecer perro de azotea No Mocarme con el agua de la lluvia Ah Está bien Allá tú ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Está sabrosa el agua, ¿no? Oye, Emilio ¿Qué no te estás mojando, hijo? Sí, ¿por qué? Pues porque te puedes enfermar, hijo Ahorita andan muy fuertes los catarros Pero a mí me gusta mojarme con el agua de la lluvia ¿A usted también le gusta, verdad, profe? No, ¿por qué? Pues porque no trae nada para cubrirse de la lluvia Sí trae un paraguas, chavos Nada más que en el metro lo dejé recargado en los torniquetes Para ir a comprar unos boletos Y ya cuando regresé ya no había nada De hecho se parecía mucho al tuyo, Gabo Ah, sí, qué casualidad, no, profe Ah, miren, ya abrieron Ya nada más pego la biografía Y ya terminé ¿Qué onda, güey, qué haces? Haciendo la tarea de ciencias Ya nada más me falta copiar lo más importante de la biografía ¿Y qué no primero tenías que copiar lo más importante? Pues a eso voy Antes de pegarla Pues ya te... Sí es cierto No, hombre, qué inteligente, Ramiro Ahora voy a tener que despegarle y a ver si no se me rompe Porque ya no tengo otra Pues yo que tú me apuraba porque ya va a llegar el profesor ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí haciendo su tarea de ciencias ¿Y qué no antes tenías que copiar lo más importante antes de pegar la biografía? Sí, ya sé, pero se me olvidó y ahora la voy a tener que arrancar Ay, Ramiro, nada más dale la vuelta a la hoja Lo pones a la luz y ya lo vas copiando Sí es cierto ¿De veras? A ver, Emilio, ya entrégame tu tarea ¿Qué es esto, Emilio? Es que a mí sí se me rompió poquito ¿Poquito? ¿Emilio? ¿Emilio? ¡Emilio! ¿Qué quieres? Güey, ya baja la mano No mames, güey, ¿y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota que estaba saludando a la bandera Qué pinche vergüenza, me estaba viendo toda la escuela Ah, ya sé Voy a hacer como que me estaba rascando No, 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 profe Me estoy rascando, es que me dio comezón No, no, no estoy saludando a la bandera No, no, gracias, gracias Me estoy rascando Qué pinche vergüenza Güey ¿Qué pasó, güey? Saluda, idiota Ah, gracias, güey Sale, chavos Pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro ¿Por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo ¿Y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana Son unos 10, 15, 20, 50 9 sellos, profe 9 sellos, Ramiro Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos El máximo son 9 sellos Oiga, profe Pero yo tengo 57 sellos Emilio ¿No escuchaste, profesor Que el máximo de sellos son 9? Pues sí, pero yo tengo 57 No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta No, todos son sus sellos Mire, ahí dice, profe Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, ya Entonces el máximo de sellos son 57 Profe Yo tengo 68 sellos 68, Felipe A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver Felipe Esos son sellos Pero con los que sellan a las vacas Oh, pues yo pensaba que de esos sellos Tú no ya ¿Qué haces, Emilio? ¿Dando un repaso para el examen de hoy? No mames Si es cierto el examen Se me olvidó que iba a ser hoy Pues yo que tú me ponía a estudiar ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? O mejor ponte a rezar Pues yo iba al baño Ahorita regreso Me llevo tu libreta, Emilio ¡Ey, no, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? Sí, pásale ¿Pero me puedes explicar por qué te llevaste la libreta de tu compañero al baño? Ah, pues para darle un repaso Para su examen ¿Examen? ¿Cuál examen? Dije examen Quise decir para estar actualizado Bueno Pásale, pásale Ten, Emilio, gracias Oye, Ramiro Me faltan tres hojas Ah, sí Pero no te preocupes Ya pasé a poner una queja Para que pongan papel en el baño de los hombres ¡Ramiro! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué? Oye, y a ver si ya te vas comprando libretas mejores Creo que me rocé Oye, Ramiro Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio Esta es mi pluma ¿No? Esa es mi pluma Porque hasta está mordida de la tapa Y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa Pues yo también siempre las muerdo de la tapa Mira ¿Qué pinche asco? Ya va bien ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? 15 pesos No es cierto Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería Ah, pues entonces la vieja me vio la cara Pues no sé Pero esa pluma es mía A ver, chavos ¿Qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero Ya me robó mi pluma A ver, Emilio Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros Claro que sí, Ramiro Que no, Emilio ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? Sí, profe Y si no aquí estaría mi pluma Mi pluma Qué curioso Aquí estaba mi mochila Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro Te dije, Emilio Aquí en el salón no hay rateros, hijo Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio ¿Qué torta, profe? Mi torta que dejé ahí en mi escritorio A ver, mendiga, bola de rateros ¿Quién agarró mi torta? Esto si no se hace negro el aguacate, profe Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina Ah, ¿no? Pero si casi te vas atrás de ella ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie No, ya, neta, Emilio Neta, en serio, ya No, pero es que yo no volteé a ver a nadie Te lo juro, Regina Ya, Regina, ya, bebé Vente para acá No se vale que tú estés llorando Ay, tú ni te metas, metiche Esto es entre Regina y Emilio A mi amiga no le vas a estar hablando así Primero cuida tus palabras, güey Oye, Regina, Ramiro, solamente Solamente que Luego te defiendo, Ramiro Es que ni siquiera yo No, ya, Emilio Ya, neta Vete para allá, por favor Siempre me haces lo mismo, Emilio Ahora resulta que siempre te hago lo mismo Neta ya, Emilio Vete para allá Deja que se tranquilicen las cosas Y ahorita lo platican y lo arreglan Ya, vente, Emilio Neta, ya Si no te quiere creer, es muy su problema ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho Y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? Otro Que no le estaba viendo nada a nadie A ver, ya Hay que tranquilizarnos de un chingo Hay que dejar que se tranquilicen Y ahorita que lo platiquen ellos Opino lo mismo que esta metiche A ver, ¿cómo que metiche, baboso? Es que tú no me entiendes, Regina Yo lo amo A ver, Valeria ¿Cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí Y todavía lo quiere perdonar Es que... No, tú cállate, Valeria Cállate ya, neta A lo mejor ya está muy arrepentido Realmente ¿O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno? ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos ¡Aww! Bueno, Emilio tiene razón A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo Le puso el cuerno con su mejor amiga Bueno, sí se equivocó, la verdad Y después le puso el cuerno con su prima Bueno, ya con la prima Ya es el colmo Pero... Y también tenía mensajes con su hermana Pero es que yo... Ay, tú cállate ya, Valeria Ok ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado Zángano Maldito Infeliz No tiene perdón ni de Dios Bueno, pero es que a lo mejor y... Pero es que a lo mejor nada, Valeria Abre los ojos ¿Tú no vas a decir nada, Ramiro? Mmm... Amiga, date cuenta Como que huele a obo, ¿no? ¿Qué es obo? ¿Eh? Jejeje 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 Ay, profesor ¿Sabe que con una sola palabra puedo hacer que pase la mayor vergüenza de toda su vida? Jejeje Jejeje No, Ramiro, no Espera No la digas Solo espero que se acuerde de aquella vez que me reprobó en el examen de inglés Jejeje Jejeje No, Ramiro Por favor, no La digas Lo siento Ya es muy tarde Ramiro Te lo suplico Es muy joven No Voy a disfrutar este momento Es que no entendí que es obo Ramiro, no Jejeje ¡Esta! Jejeje Regina se está besando con Miguelito en el salón ¿Qué? A ver, vamos Ay, Regina Tú me haces los días más felices Regina O sea que me dejaste por andar con este chaparro Oye, yo no soy chapado Mis genes dicen que por lo menos voy a que ser 1.90 Emilio, es que como no quería que te dejara Nunca me pela Siempre te la pasas con tu amigo Mira, Regina Emilio será cuatro ojos Visco, feo Se volvió muy burro Y tendrá panza de perro de taquería Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno No es burro Bueno, ya Si sigue modestando a mi novia Les voy a tener que dar su merecido Ahora sí, desgraciado chaparro No, Emilio No te comprometas Tienes razón, Ramiro Vale más mi dignidad Voy a poner la otra mejilla A ver, Miguelito Viendo tantas chicas en la escuela ¿Por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso No, yo sí le doy en su mano No, 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 Ramiro Contrólate, amigo Contrólate Ey, 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 chavos ¿Qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo Que las cosas ya no andaban bien No entiendo, Miguelito Habiendo chicas más guapas Más inteligentes Sin piojos en la cabeza ¿Por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto Ay, Miguelito Eres un baboso, poco hombre Emilio ¿Me perdonas, por favor? No, 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 nena Supérame Este piojo ya no brinque en ese cabello Pues no sé tú, mi Manuel Angas Pero yo con un jugo natural Y un cigarrito Tengo energía para todo el día ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco No cabe duda Un verdadero desayuno de campeones ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel ¿De dónde sacó esa sopa estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente Y que se me apendeja Y que se la quito Profe, no lo puedo creer ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre Y yo no Bueno, no mucho No Que no puedo creer que no invite Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta ¿Estás llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito Todas las mañanas Sin falta Por eso estoy en forma Sí, pero en forma de alambre ¡Claro que no, profe! Esto es puro músculo ¡Corran! ¡Corran! ¿Que ahí abrieron la puerta? ¡No! Me viene persiguiendo un indigente Que le quité su sopa ¡Je! Pobre Emilio ¡Qué suerte se carga el chavo, ¿no? Pero bueno Un jugo natural ¿Y qué más? ¡Holi, profe! ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam ¡Sí, Regina! Pásale, pásale, hija ¿Qué pasó? ¡Shh! ¡Guardamos silencio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! Hola ¡Holi! Al rato te viene de seso, güey Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Mmm... Aquí, profe Amiga, amiga Dice mi amigo que estás muy guapa Que si le pasas tu número ¡Ramiro! No, no, no es cierto, amiga, ¿eh? No, no es cierto Bueno, sí Sí, estás muy guapa Pero no quiero tu número ¿Nada más te mandaron esta circular? Mmm... Sí, profe Me dijo la maestra Miriam que es para la junta Bueno, está bien, Ten Dile a la maestra Miriam que gracias Sí, profe Gracias Al rato nos vemos en el receso, ¿vale? Emilio, ya se va tu novia Despídete ¡Que no, Ramiro! Bueno Adiós Bye Gracias, profe Ya, 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 chavos Ya estuvo bueno de rajo Hay que seguirle ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡No quiero nada! Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Pero solamente te pregunté si querías una pastilla Mi amor ¡Que no! ¡Que parte de que no quiero nada! ¡No entiendes! Está bien Estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días ¡Ah! Es eso A ver, bebé, tranquila Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar Se te van a quitar los cólicos rapidísimo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, Emilio! ¡Te lo dije! ¡Ya se está convirtiendo en agua! ¡No, no, no, Ramiro! ¡No es eso! Es algo muchísimo peor ¡Ah! ¿Lele pancha? Sí ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eh, Ramiro! ¿Por qué te vas? ¡Ja! No me pienso quedar Cuando ella está así Agarra parejo Me dijo que yo ni siquiera soy su novio ¡Ay! Creo que me manché Pues sí, mi vida ¡Ah! Pero es Ramiro ¿Ya ves que luego se le pasa lo sentido? ¡Ah, bien, otra vez! ¡No, baboso! ¡De eso no! ¡Siempre la cagas! ¿Y ahora qué dije? Con mi burrito sabonero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Las perritas en el table dicen Papi, ven, ven Si me ven, si me ven Los cabrones en el barrio dicen Que hubo le... ¡Mira, Emilio! ¡Tócale, tócale, tócale! ¿A ver? No, pues sí Está un poquito duro ¿Un poquito? ¡Parecen piedras, Emilio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parecen piedras! Pues desde que estoy yendo al gimnasio He visto muchos cambios en mí No me lo tomes a mal, Emilio Pero tú para mí estás un poco Desnutrido Pálido Y ojeroso Oye Eso es de tanto estudiar No porque yo quiera estar así Pero bueno ¿Cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo Enero, febrero, marzo, abril, mayo Llevo tres días yendo al gimnasio Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio ¿Estar sano y fuerte? ¡No, Emilio! Ser stripper y trabajar de eso Dicen que ganan muy bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio De que vayamos juntos al gimnasio No me digas, Ramiro ¿Tú también estás yendo al gimnasio? Sí ¿Usted también? Sí, yo también ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido Pálido y ojeroso Que es porque estudio mucho Si usted no nos dejara tanta tarea Tal vez no estaría así Sí, sí Lo que digas, hijo Pero bueno Al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro Ese sueño de ser strippers No se va a cumplir solo Ey, 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 Ramiro ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo Estaba entrenando Pero tú que vas a saber de artes marciales Y se ve que nunca has practicado Pues no No tengo ¿Por qué? No tengo con quién pelearme Pues deberías de practicar alguna defensa personal Porque nunca se sabe Mira, esta llave se llama la silenciadora Ay, ay, ayuda ya Aguanta, aguanta ya, Ramiro Ya Ey, ey, ey Yo te ayudo, Ramiro No, 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 profe No, espere, no Espere, profe, espere Nada más le estaba enseñando una llave Ah, menos mal Ya estaba a punto de sacar mis mejores técnicas de defensa personal Sí me dolió ¿Usted practicaba defensa personal? Ah, bueno, la verdad sí Y era muy bueno Mire, esta llave se llama el golpe mortal Ayuda ya Me doy, me doy, profe Pro, profe, profe Bueno, al rato seguro se despierta Eso espero Emilio Emilio Oye, profe, seguro que va a despertar Emilio Porque yo no creo que se Quítese, maestra Buenos días, chavos Ya, ya, ya Guarden silencio No quiero escuchar ni una sola voz Profe No hay permisos para ir al baño, Valeria Siéntate, por favor Es que no quiero ir al baño Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija No hay permiso Y lo que quieras tú tampoco Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedes mal a todos A ver, Ramiro ¿No escuchaste, hijo? Dije que no quiero ir ni una sola voz Se me callan todos No, sí, bien enojado Saquen una hoja y una pluma, chavos Les voy a aplicar examen Profe, pero es que la semana pasada Ya hicimos el examen parcial Pues en ese ya están todos reprobados Vamos a hacer otro examen Donde le picaron la cola que le echen vaselina ¿Alguien dijo algo? Eso creí Pregunta número uno ¿Por qué estaré enojado, Emilio? No sé Y no quiero ser el baboso que pregunte Profe ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante Porque me acabas de interrumpir en medio del examen ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo ¿Por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe Siempre perdemos Pues sí Pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos ¿Y a quién le apostó? Pues a Argentina Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron Pues sí, pero mi mujer apostó a que si ganaba México me daba el divorcio Y maldita sea, perdió Moraleja Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá Mamá, mamá En la escuela me dicen chapulín colorado Y le dice a su mamá Lo sospeché desde un principio Lo sospeché desde un principio es buenísimo Sí que quieres pasar, ¿eh? Shh, cállate, Emilio, estoy actuando Y tengo más, ¿eh, chavos? ¿Quieren que les cuente otro? No, no, profe, no, ni Dios lo quiera No, capaz de que nos mata aquí de risa Eso sí, chavos Son muy buenos mis chistes Profe, ¿entonces qué calificación saqué? Ya te había dicho, hijo Sacaste cinco O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro Sí, sí, porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería No lo puedo creer, y yo que te pensaba subir a ocho ¿A ocho? Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos Pero mi chiste sí, ¿no? Profe, no se vaya, uno enojado dice muchas cosas Usted está a nivel de chuponcito Chavos, les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos No, 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 profe La vez pasada me calificaron bien mal, me pusieron 10 preguntas malas Ah, pues por eso, porque no tenías 10 preguntas malas, tenías 14 Ah, pero bueno, aquí el punto es que me calificaron mal Entonces lo califico yo y punto No, 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 tampoco usted, profe La vez pasada me perdió mi examen Sí, y misteriosamente apareció un día después Y en tu mochila Y con todas las preguntas buenas Mejor si lo calificamos entre todos Ok, entonces ya todos tienen examen Ramiro, la 3 la tienes mal, ¿te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien Por eso no todos debemos de ser parejos, profe Porque yo me expuesto mucho más que todos estos burros Regina, por favor, siéntate y cállate, hija No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar No me voy a callar, no me voy a callar Y... No se deje, profe, no se deje Pues yo no pienso discutir con una niña Porque la autoridad aquí soy yo Oilo Aunque no lo crean, Ramiro Sí, Regina, además solamente es un punto Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así Ah, ¿no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Eh, bueno, amigo, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho Y no se vale que a los demás les regale calificación Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe Uy, tú cállate, baboso Sí, mejor cállate, baboso Digo, Ramiro, Ramiro Es que no se vale, profesor Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte No me voy a salir No me voy a salir No me voy a salir, no Pase, pase, lleve su tarea recién hecha en casa Ramiro, por favor, ya te dije que te lo pago mañana sin falta ¿Qué no, Manuel? ¿Así entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya Ok, pues regreso mañana Sí, ándale, ándale Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas ¡Ey, ey! Se le cayeron, se le cayeron los precios a las tareas ya hechas Ramiro, no puedes hacer eso No, sí, mira Lleve su tarea recién hecha en casa Ramiro, dame la de química, porfa Claro que sí, güerita Serían 30 pesos ¿30 pesos? ¿Es eso? Reprobar química Y ya sabes cómo es la maestra Está bien Nada más porque me quitaste un peso de encima Te quité 30 Pase y lleve sus tareas Me refería que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha Eso es hacer trampa Y de por sí están tontos Tranquilízate, Emilio Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar Pues yo no sé, Ramiro Si te llega a cachar algún profe te pueden hasta expulsar de la escuela ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana Me urgen Ah, sí, profe Llevo un examen incluido esta semana ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con 10? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe Me parece un precio razonable ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense Oye, pero... Ay, que acabo de ver ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de... Acabo de... De ver una cosa horrorosa ¿Qué viste? Mira para allá Pues yo nada más veo al profe ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que... Es que se le ve... Se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe Para mañana, chavos Así que ya saben, ¿eh? Se los encargo mucho Ahora sí, Emilio ¿Qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo No en el techo Sí, profe No, es que estaba viendo que hay goteras Ah, bueno... Bueno, pero ya, ¿qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno, es que los escritorios no son para sentarse Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo! El brazo es lo que se remarca mucho Es lo que le quería decir, profe ¡Ay, chavos! ¡El favor que me hacen! Y eso que nada más llevo tres días yendo al gimnasio Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? Los de allá atrás, si no guardan silencio, los voy a sacar No, no, ya, 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 ya A ver, ya, 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 ya A ver, ya, ya, sálganse, sálganse Eh, Ramiro, ¿puedes silenciar tu celular? Pero yo no soy Está bien, Ramiro, perdón Eres tú, Regina ¿Podrías silenciar tu celular, por favor? Ay, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me puedo concentrar Tu pepepepepe Lo tengo en los oídos Pues yo no tengo la culpa de que no tengas vida social, baboso Dame paciencia, Dios, por favor No, ya, ya, Regina, ya, por favor Oye, ¿qué te pasa? Dame mi celular Claro, cuando termine la clase te lo doy con mucho gusto ¡Ay, baboso! Cállate Cállate, cállate A ver si estuvo suave, chavos ¿Quién está con su pi, 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 pi? Ah, eres tú, Emilio Dame ese celular, por favor, hijo No, 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 es que este celular es de Regina Y ella cuando, y yo... No, no, nada, Emilio Desde hace rato estás moleste y moleste con tu celular Pero es que yo y este mi... ¿Verdad que es tuyo, Regina? Ay, no, claro que no Ese celular, Gama, lo había visto en mi vida ¿Pero cómo no va a ser tuyo si yo y hace rato y tú? Ok, vamos a la dirección Emilio, hoy toca educación física Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants Pues no me importa Porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental Esas son puras tonterías, Emilio Claro que no, Ramio Sale, chavos, vámonos a echar la reta Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? Ah, que la... Ahora, ¿por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera Por favor, Emilio Esas son puras tonterías, hijo No son tonterías, profe Nos podemos morir ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? Es que en serio, profe Ya, ya, ya Si no quieres salir, no salgas Pero a nosotros no nos estés molestando Vámonos Es que por eso ni traje el pants Pues ese es tu problema, Emilio ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca, hijo? Pues eso... No Hace